Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana, una mañana bonita y fresca que tiene hoy la capital del departamento norte de Santander. Este es mi primer tema del día. La tuza del fin de semana es para los amigos más cercanos del presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro. Pues esos amigos del hoy presidente electo consideran que las movidas políticas y los nombramientos de ciertos ministros no los representan. Un buen grupo de esas personas que trabajaron de la mano de Petro y que recorrieron el país con el candidato, hoy se sienten frustrados y tristes, pues en el primer arranque del bus de la victoria no los hubieron. Y uno de esos seguidores acérrimos es el senador Gustavo Bolívar, quien en varios de sus twists ha dicho que no se puede decepcionar a los 11 millones de colombianos que votaron por el hoy presidente electo. Casualmente, uno de esos twists de esta semana que ha levantado mucha ampolla del doctor Bolívar es el siguiente. Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se la jugó por la vida de esta causa. Y también Daniel Briseño, otro de los activistas de la campaña, escribió en su tuit esta semana el siguiente texto. Este hilo será muy divertido, lo he llamado Bienvenidos a mi primera Tusa Petrista. Consiste en petristas a los que no le contestan el teléfono para participar en el gobierno o aquellos que sea hasta ahora se dan cuenta de la politiquería de Petro. Y otro seguidor de la causa petrista, el doctor Augusto Ocampo, dijo en su Twitter también lo siguiente frente a este tema de la Tusa política. Dialogan con aquellos que históricamente los han atacado y eso está bien, pero por lo menos respóndale el celular a los mensajes a quienes se tostaron la cara con el sol haciendo campaña. Y son muchos en verdad los pronunciamientos que se han presentado en las últimas horas. Por eso, por eso hoy el tema es que hay mucha inconformidad de los amigos de Petro porque no los han tenido en cuenta y no les contestan, como dicen ellos, ni siquiera los WhatsApp los están dejando por fuera. Segunda nota, ¿cómo va la conformación del gabinete del doctor Gustavo Petro? ¿Cuáles están definidos y cuáles en este momento están por definirse? Todo ello nos lo cuenta Daniela Lugo en esta nota política. Al terminar la primera semana del mes de julio ya están prácticamente consolidadas la designación de los nuevos ministros que acompañarán al presidente Gustavo Petro a partir del 7 de agosto. Uno de los últimos nombramientos que se conoció fue el de Alejandro Gaviria como ministro de Educación, quien recordemos estuvo acompañando en primera vuelta presidencial al candidato Sergio Fajardo. Y en la recta final se adhirió a la campaña del Pacto Histórico. También se conoció que hay una puja en el Ministerio de Trabajo, pues suenan dos nombres. Uno de ellos el de Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y también suena para allí Jaime Duzán, secretario general del Polo Democrático. Los ministerios que ya se han confirmado son el de Salud, donde estará Carolina Corcho. En Ambiente estará Susana Muhammad. En el Ministerio de Agricultura estará Cecilia López. En Cultura, Patricia Ariza. José Antonio Campo estará en el Ministerio de Hacienda. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. Lo curioso de este tema es que no está en la baraja ministerial ningún norte santandereano. Pero recordemos el comentario que hizo hace algunos días el doctor Gustavo Petro, donde recordó que el norte de Santander fue el departamento donde menos tuvo apoyo. Eso nos pone en desventaja con otros territorios. Una cosita sobre lo que acaba de concluir Daniela. A mí me gusta, por ejemplo, el nombre del doctor Jaime Duzán para el Ministerio del Trabajo. Me gusta el tema de Duzán. Hoy hemos preparado una pregunta que va a estar muy acorde con un artículo que publicó el doctor Arturo Charria. Arturo Charria fue secretario de Educación del municipio de Cúcuta. Y en una columna del Espectador esta semana hizo unas críticas y cuestionamientos muy serios al alcalde de Cúcuta, quien dijo además que era un alcalde desconectado con la ciudad de Cúcuta. Por eso la pregunta para este fin de semana es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la columna que publicó en El Espectador el exsecretario de Educación de Cúcuta, Arturo Charria, en donde afirma que la Administración Municipal es soberbia y desconectada? Primera opción, sí estoy de acuerdo. Segunda, no estoy de acuerdo. Tercera, es revanchismo. Y cuarto, es injusto. Espero que ustedes me acompañen en el Twitter. Quiero que voten masivamente esta consulta del fin de semana. Arroba, Freddy Parada 90. Voy a cerrar con dos temas políticos. El primero, hay molestias en el interior de la Alianza Verde con la congresista Caterin Miranda porque estaba fuera del país el día de la segunda vuelta presidencial. Es decir, no votó por Gustavo Petro, pero sí está pidiendo la presidencia de la Cámara de Representantes. Esto resulta incómodo no solamente con la gente de la Alianza Verde, sino con otros sectores que no ven bien la llegada de Caterin Miranda a la presidencia de la Cámara. Hoy, hoy, el tema está empantanado y para mí, en la opinión válida desde nuestra ciudad de Cúcuta, lo de Caterin Miranda no se va a consolidar. Y finalmente, hablando de aspirantes, tanto a las alcaldías del área metropolitana como de la ciudad de Cúcuta, es bueno señalar este confidencial. Eugenio Rangel, hoy exalcalde del municipio de Villa del Rosario, le confirmó ayer a varios amigos políticos que efectivamente sí presentará su nombre a la alcaldía del municipio del Rosario. Ya lo conversó con sus amigos más cercanos y lo conversó también con el senador de la República, Alejandro Carlos Chacón, y este prácticamente le dio su aval para que empiece desde ya la campaña política. Se pone buena la cosa política con la llegada nuevamente de Eugenio Rangel como aspirante a la alcaldía del Rosario. Con esto terminamos los 90 segundos. Los invito al partido del Cúcuta, ¿no? Primer partido del Cúcuta Deportivo, este domingo, 4 de la tarde, en el Estadio General Santander. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!